Bueno, con respecto a la pregunta que se me hace, yo puedo decir en primer lugar como concejal agradecer a esta institución de ferroviario, ¿no es cierto?, que nos ha dado tanta alegría en este año. Yo creo que es digno reconocer, y la ciudadanía lo ha visto, de que esta gestión que ha tenido esta directiva y este equipo, yo creo que está lejos de muchas ciudades. Por lo tanto, hemos visto un poco quizás el desánimo de algunas personas que tienen algunos recursos para poder ayudar a esta institución. Yo hago desde aquí un llamado para todas esas personas, también locales comerciales, ¿cierto?, que apoyen a esta institución, que la sigamos apoyando. El municipio yo sé que está en la parte positiva de ayudar porque reconocemos la cantidad de trabajo que está dando esta institución. La cantidad de gente que llega de afuera, ya ellas consumen en una roticería, consumen en un restaurante, van conociendo victoria, comparten con cosas más positivas de todas las negativas que hemos tenido. Por lo tanto, yo digo también, y de aquí hago un llamado, y espero que el señor alcalde, como lo manifestó en esta reunión, pueda hacer un gran raspado de olla en los fondos municipales. Porque esto es muy necesario. Esto distrae a la gente, distrae a esa gente que con todos los problemas que tenemos cada cual, unos más, otros menos, vamos el domingo al estadio, gritamos, saltamos, vibramos, muy rara vez hemos salido apenados. Entonces, yo creo que es un gran incentivo para toda la parte social de nuestra localidad. Nos ha dado vida este Deportivo Ferroviario, nos ha dado una gran vida, y nos da un ejemplo para todos nuestros niños, las nuevas generaciones que van surgiendo en este momento para que se incentiven, se motiven, ¿no es cierto?, y vayan practicando este deporte tan masivo como es el fútbol. Esto no lo podemos dejar de lado. Tenemos que hacer un esfuerzo. Todos los victorienses, hay algunas ideas que están saliendo. Es posible que vamos a salir, vamos a recorrer sus casas, vamos a salir manzana por manzana, hacerle una solicitud en recurso, aunque sea muy mínimo, todo va a ser bienvenido porque una chauchita con otra se juntan. Entonces, yo desde aquí hago un llamado a la ciudadanía para que en esa oportunidad de la visita que se le hagan, abran sus corazones, hagan un sacrificio para darle a Deportivo Ferroviario la posibilidad de seguir compitiendo. Cuando ya hemos salido clasificados para la liguilla, hay que hacer viajes más lejanos de nuestra ciudad. Por lo tanto, necesitamos ese apoyo. 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos, son bienvenidos. Y todos vamos a quedar con nuestra conciencia tranquila de que en un momento dado, cuando este grupo de dirigentes esforzados nos pidieron la ayuda, estuvimos cooperando. Eso es lo que podría agregar. Gracias.